Buenos días, mi nombre es Solandi Medina, me encuentro aquí en el Mocosopuello, me estoy dando terapia, el personal, el doctor, el fisiatra me da la terapia y me trata muy bien, es muy amoroso, por demás de ser amoroso es cristiano y da un mensaje antes de comenzar la terapia y estamos muy agradecidos de él porque él trata muy bien y el personal que está ahí dentro trata muy bien los pacientes.